A pesar del hurto del furgón con los kits de mercado para los estudiantes del municipio de Arauca, la firma contratista entregó el día de hoy, 22 de octubre, las raciones para preparar en casa en varios colegios de la capital araucana. Hoy es 22 de octubre del 2020. Bueno, ¿están haciendo entrega de los kits para preparar en casa para los estudiantes? Sí, señor. Nos lo están entregando esta semana. Y así como todos los días, con el pico y cédula, la empresa contratista entregó los kits de alimento en el Colegio Córdoba del municipio capital. Hoy es 22 de octubre. Bueno, ¿están haciendo entrega de los kits para preparar en casa? Sí, señor. Claro. Y las orientaciones de cómo lo debo preparar y qué viene en cada paquetito. ¿Cada cuánto le están entregando? Cada mes. A nosotros nos corresponde casi siempre la última semana del mes. Puntualito, sí. Por orden de pico y cédula, casi siempre está así ordenado, separaditos y con desinfección. Durante la mañana de hoy, 22 de octubre, esta empresa contratista siguió cumpliendo con la entrega de los kits de mercados a los padres de familia. 22 de octubre. Bueno, ¿les están haciendo entrega del kit para preparar en casa a los estudiantes? Sí, señor. Nos están haciendo entrega del kit desde que empezaron a darlos, pues siempre he venido a recogerlo. ¿Cada cuánto tiene? Pues creo que cada mes, exactamente. Eso es rapidito. No demora mucho. Yo más o menos hace como 15 días vine a recoger uno y ya ahorita otra vez. ¿Tienen todas las medidas de protección para la entrega? Sí, sí, tienen todas las medidas de protección. Sí, señor. Durante la mañana del 22 de octubre del presente año, se siguió con la entrega de los kits de mercado a los padres de familia de los estudiantes del Colegio Córdoba. Música